Ya estamos sudando, subiendo, bajando Esto está pesando, ya estamos sudando Subiendo, bajando Subiendo, bajando Subiendo, bajando Subiendo, bajando Subiendo No te quiero pa' besar Pero quedas de bebé conmigo Ay, conmigo Ay, no te quiero comentar Pero quedas de noche conmigo Contra la noche, eh Tú sabes Tú me llevas pa' la nube Tú me subes y me vas Tú me subes y me vas, baby Tú me llevas pa' la nube Tú me subes y me vas Tú me subes y me vas, baby Tú me llevas pa' la nube Tú me llevas pa' la nube Tú me llevas pa' la nube